...puestos a elegir un día de la semana... ...muchos os quedaríais seguro con los viernes... ...lo sabemos, pero ahora con más motivos que nunca... ...durante semanas, las calles y plazas de Murcia... ...y por supuesto, sus transeúntes... ...se han visto sorprendidos por un pequeño ejército de bailarines... ...que por sorpresa, comenzaban una impresionante coreografía... ...para asombro de todos los presentes... ...y es que de este modo, además de recordaros... ...que los mejores momentos de la noche murciana... ...tienen nombre propio... ...también hemos querido alegraros un poquito la vida... ...y una vez captada vuestra atención, vamos al lío... ...cuando decimos que lo juntamos todo, lo decimos en serio... ...y empezamos con una parte fundamental, la comida... ...cada viernes, Boutique recibe la visita y el servicio... ...de uno de los grandes restaurantes de la región... ...restaurantes que seleccionan para vosotros... ...lo mejor de su carta... ...y que lo presentan con todo lujo de detalles... ...para vuestra satisfacción... ...la cantidad no importa, porque nunca se acaba... ...y la calidad está más que contrastada. Ahora falta el ambiente... ...poco podemos decir sobre esto que no sepáis... ...primero, porque nos acreditan años de experiencia... ...y segundo, porque el ambiente lo ponéis vosotros... ...ya busquéis juntaros con vuestros amigos... ...conocer gente o descubrir algo nuevo... ...Boutique os lo pone fácil... ...y más fácil aún si contamos con un trato al cliente... ...como el nuestro... ...así llega la hora de levantar el telón... ...terminada la comida, satisfechos... ...y en el mejor ambiente posible... ...queda en vuestra mano acercaros a la barra... ...y comenzar una tarde-noche memorable... ...nosotros haremos todo lo posible porque así sea... ...como siempre hemos hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!